La Cámara de la Cámara En la Cámara son dientes, ¡ay qué felicidad! Yo vengo de San Rosentos a vivir a la ciudad, allá la vida es muy sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosentos a vivir a la ciudad, allá la vida es muy sana, pero nunca pasa nada. Te grabas a todo el día, se duerme al anochecer, y apenas clarea el alma, trabajamos otra vez. Ay, yo vengo de San Rosentos a vivir a la ciudad. La Cámara de 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 la Cám Comparación, llegó un besito al oído, ay maldita que emoción Ya ya vengo bien gordita y que maldita de sol Aunque que echa el parente, quiero que me hablen de amor Ay, yo vengo de San Rosento a vivir a la chingada Camela, Camela, llega hasta la ciudad Con la cara sonriente, ay, con felicidad Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja por coina Y que dicen cosas lindas y una va en perifullar Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja por coina Y que dicen cosas lindas y una va en perifullar Allá cuando te acicalas para llamar la atención Llega un guaso bien ladino y te planta un empujo Ay, yo vengo de San Rosento a vivir a la ciudad Carmela, 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 llegaste a la ciudad Con la cara sonriente, ay, que felicidad Carmela, Carmela, llegaste a la ciudad Con la cara sonriente, ay, que felicidad También el San Rosento ha llegado a la ciudad Con la cara sonriente, ay, Thattú, ay, que felicidad Es un monstruo peaco, que felicidad El Anno, чем el mundo no 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 Gracias.